Si la Junta Civil se va a hacer cargo de los cuarteleros, ese sería el fundamento nuestro, de hoy, de nuestra presencia, como lo dice la isla ordenante. No pedimos otra cosa, solamente eso, no hay otro punto que tocar, solamente eso, temas sueltos que los que nos tienen hoy. Eso se venía cumpliendo hasta esta acción. Había una partida asignada para mantener las guardias, que eran tres, cuatro, cuatro, tres o cuatro, si me acuerdo que sí, se trató en horario. Y por el motivo que conozco, esa partida se vio reducida, y en este momento no vamos a alcanzar el público. En este momento, lo que se está asignando no se va a cumplir con ese monstruo, o sea, el cuartel que está en el delito. Para cumplir con las guardias, el cuartel debe sacar plata de otro lado, para poder afrontar los gastos de sueldos y de aportes. Siendo cuando está estipulado por ordenanza, que venga a ser cargo del 6% de eso. Ese es el motivo fundamental de la... Ajá, pero ¿de qué cifra estaría hoy? ¿Hablando hoy? ¿Otéticamente a valores actuales? ¿Hoy? Sí, hoy. 50.000. Mensuales. Mensuales, mensuales. 50.000. ¿Están recibiendo 32.000 mensuales? Sí, sí, sí. ¿El 1%? ¿Ese es el 1% que habla del dictamenal? No, sería mucho más el 1% de todas las tasas. No sabemos si no tenemos forma de corroborar eso. ¿Sería esa la diferencia? Claro, esa es lo que nosotros no... A mí me disculpa porque no lo conocemos. Justamente bien. Eso sí, claro. Pero ahora no sabemos cómo se debe aplicar la... Exactamente. Posiblemente ese 1% se ha reducido. Quisiera menos el valor que se le da y no el 1% como la ordenanza. Una cosa es la Guardia Nacional de Defensa Civil que yo no sé que vos no serían. Y otra cosa es hacerse cargo de la Guardia Permanente que está en el cuartel. Lo más importante es la Guardia Permanente que está en el cuartel. Después, si el municipio cumple o no con el tema de Defensa Civil, también es importante, pero no es de otro voto. Lo vitalio nuestro del cuartel de bomberos es que se cumpla con el voto para las Guardias. Está claro ahí, me parece, en la ordenanza. Carlos, ¿cuál es la Guardia Nacional de Defensa Civil? Las Guardias son 24 horas de día o 365 días de año. Sí, tres personas. Cuatro. 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 No sé si se pagaba, si se procedía eso. Me acuerdo que es un tema que hablamos en... Según tengo entendido, evidentemente gestión se... Se han pagado. Sí. Hasta 2013 se venía pagando. Sí, mamá. Hasta 2013 se venía pagando. Si me permite aportar un poquito la función de los cuarteleros. Eso recibe en la primera llamada de la emergencia Y pone en el funcionamiento Todo lo que es los camiones Y llama a la brigada Esa función puede ser una diferencia De 5 a media hora En convocar a la brigada En atacar a un cimiento Puede ser salvar una vida O puede ser salvar media fábrica O una casa La decisión está en ustedes Sin lugar a dudas hay que solucionar En este momento tenemos El parque automotor Los camiones son más viejos que los bomberos De muchos no en mi caso Tenemos vehículos modelos 80 y pico Es como si la policía viera a estar con parco ¿Es así? Creo que fue positivo Esperemos de acá en Má Que se llegue a cumplir esto Porque sería una pena tener que sacar Las guardias permanentes de cuartelero Porque es una necesidad que tiene La ciudadanía Crespo tener estas guardias Ya que es un cumplimiento del deber O sea, de poder actuar En un menor tiempo posible En el caso de producirse algún siniestro Y bueno, el compromiso ahora quedó En manos del Consejo de Liberantes Esperemos que se cumpla Esta es la ordenanza 28 barra 97 Donde estipulaba la creación De la... o sea, del fondo Para la Junta Municipal de Defensa Civil Pero a su vez también La sede tenía que ser bombero voluntario Que hasta el momento No se está cumpliendo Lo que es Defensa Civil Trabajar en el lugar ahí Y tener las guardias permanentes ¿Cuánto es el monto que necesitan Para cubrir estas guardias De los cuarteleros justamente? ¿Y cuál es el monto que están recibiendo? Como lo decía recién El presidente en la reunión Entre 50 y 60 mil pesos En este momento Se está recibiendo 32 mil pesos Nada más mensuales De lo cual se está La otra diferencia Se está sacando de lo que es la rifa O de los socios Y bueno, nos atrasa por ahí también El normal funcionamiento De los vehículos Que ya este año pensábamos Renovar las unidades Para tener mejores unidades Y bueno, se nos está atrasando todo esto Bueno, vos hablabas recién Pablo Getich Con respecto al tema de Justamente de los vehículos El estado en el que estás Y vos comparabas con los de la policía Decías Si la policía tuviera nuestros vehículos Serían ellos unos forfall O sea, ¿están atrasados Está el mobiliario de los bomberos? Sí, los vehículos Tenemos vehículos modelos 84 Son los dos autobombas principales El sistema también modelo 88 Y pueden for de ataque rápido También modelo 80 y pico Están en buen estado No obstante, cada tanto se rompe Y una vez se ha roto también En pleno siniestro Lo cual incursiona en una demora En poder extinguir el fuego O lo que esté aconteciendo Y además no es lo lógico que pase eso O sea, el estado de los vehículos Si bien están en buen estado Pero cada tanto surgen roturas Y también otro tema Es que son vehículos importados A pesar de ser Mercedes-Benz Las dos autobombas principales Son importadas de Alemania Y los repuestos De lo que es la bomba De expulsión de agua Es muy costoso Entonces cada rotura Que acontece Es un problema para el cuartel Por el tema monetario ¿Van a tener una reunión Con el Ejecutivo también? Sí, tengo entendido que sí Que la semana que viene El día miércoles Va a haber una reunión Con el Intendente Gracias Gracias ¡Gracias!